¡Espera! ¡Esta vez no te librarás! ¡Soy el número uno en guerreras! ¡El Príncipe Oscuro es el número uno en todo! ¡Qué poco me ha faltado para pillársela! ¡Te tenemos rodeada! ¡Ya no tienes a dónde huir! ¡Vamos a ver quién eres! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Qué habéis hecho? ¡Se nos ha escapado por vuestra culpa! ¡Yo iba bien hasta que te chocaste! ¡Ya la pillaremos la próxima vez! ¡Eh, chicos! ¿Eh? ¿Estáis todos bien? Mejor que nunca. ¡Por fin os encuentro! ¿Eh? Pero bueno... ¿Ah? ¿Qué os ha pasado a los tres? ¿Dónde estabas? Nos habría venido bien tu ayuda persiguiendo a Cuadra. Lo siento. Estaba entrenando. ¿Entrenando dónde? No te vi en el estadio ni por ahí. No, pues yo sí que vi muy bien cómo ganaste, Ranzo. ¿Qué? ¿En serio? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh!